La desintoxicación es un mecanismo que tienen todos los seres vivos para limpiar de toxinas y moléculas defectuosas el interior de cada célula. La desintoxicación es continua, cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo. En todos los órganos de todas las especies y en los humanos ocurre exactamente igual. Cuando los mecanismos de la desintoxicación comienzan a dejar de funcionar, se vincula como factor de riesgo para el desarrollo de las enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer y el Parkinson, además de otras enfermedades como la diabetes tipo 2, osteoartritis, artritis reumatoide, cáncer y todas las demás enfermedades crónicas y degenerativas. Es decir, comenzó el envejecimiento. Las células envejecen cuando dejan de funcionar los mecanismos de desintoxicación. Se acumulan las biomoléculas defectuosas por el desgaste, como las proteínas, carbohidratos, grasas y otros desechos minerales como el sodio, en el interior de cada célula. De manera general, la desintoxicación del ser humano se debe de llevar a cabo a través de la sudoración, principalmente por el ejercicio físico, evitando el agotamiento, al menos durante 90 minutos cada día, pues el sudor ayuda a la expulsión de sustancias tóxicas como la sal, que es uno de los factores de riesgo para enfermedades cardíacas y circulatorias como la hipertensión. En caso de no poder hacer ejercicio, se recomiendan los baños de vapor, como el sauna o el temazcal. La especie humana es biológicamente nómada, diseñada para caminar o trotar en promedio 30 kilómetros cada día. Las evacuaciones sólidas se deben de realizar a diario, al menos tres de medio kilo cada una, para lo cual se requiere consumir dos litros y medio de agua, además de tres platos de 300 gramos de al menos 10 frutas diferentes y otro tanto de verduras, pues la fibra contenida en los vegetales facilita el tránsito a través de los intestinos. El estreñimiento refleja intoxicación. Las evacuaciones líquidas deben de ser de al menos un litro y medio cada 24 horas, para lo cual se deben de ingerir de 2.5 a 3 litros de agua al día, con el fin de expulsar las toxinas del torrente sanguíneo, para lo cual los riñones hacen una limpieza del total de la sangre cada 5 minutos y los desechos se depositan frecuentemente en la vejiga. Una de las funciones centrales del sueño consiste en remover y eliminar las sustancias tóxicas que se acumularon en el cerebro durante cada día y cuando no se duerme lo suficiente, no solo no se desintoxican las neuronas, sino que las toxinas se siguen acumulando y progresivamente se va perdiendo la memoria. Proponemos al licuado revitalizante, doctora Edith Hernández, como el alimento saludable de la semana. El licuado revitalizante fue el resultado de una tesis de maestría en bioquímica de los alimentos de la doctora Edith Hernández Peralta, con el fin de averiguar las razones bioquímicas por las cuales no se murió cuando fue diagnosticada con cáncer de matriz terminal, con metástasis generalizada, a la edad de 19 años, con una esperanza de vida de 6 meses. Edith Hernández murió sin cáncer a la edad de 86 años, así que dedicó su vida a estudiar la bioquímica de los alimentos crudos, frescos y orgánicos, comenzando por la carrera de medicina con la especialidad en oncología. Posteriormente, hizo todas las especialidades médicas, además de nutrición y un posgrado en microscopía electrónica, para hacer los estudios histopatológicos de los tejidos tumorales, célula por célula. Diseñó un licuado de 2 litros, como dieta cruda para un día, para una persona de 60 kilos, como dieta básica única, o agregando además frutas, verduras y semillas oleaginosas, pero con énfasis en no consumir ningún alimento de origen animal y ningún alimento cocinado, por recomendación de las escuelas de naturismo de Alemania en los años 30, de las cuales egresó el doctor Carlos Casano Valenti, quien además de ser médico alópata, tiene la especialidad en oncología en los Estados Unidos. La doctora Edita estudió la dieta vegetariana cruda en 40 mil pacientes y el doctor Casanova en 60 mil, ambos con una eficacia de al menos 90%, el 10% que no observó la recuperación de su salud fue porque no quiso hacer la dieta. El licuado se hace con un betabel grande, 3 zanahorias grandes, 5 ciruelas pasa sin hueso, 3 ramas de perejil, 3 ramas de berros, 3 ramas enteras de apio, 2 cucharadas soperas de almendras y otras 2 de linaza. El resto de un vaso de licuadora de 2 litros se llena con gajos de naranja o toronja o cualquier otra fruta. Muy bien licuados los ingredientes y sin colar para su consumo en 24 horas. 100 gramos de licuado revitalizante en polvo aportan 487 kilocalorías, contiene el 15.4% de proteína, 50% de carbohidratos, grasa total 25%, de la cual el 35% de ese 25% respondió al linolenico omega 3, el 26% al linoleico omega 6, el 27% al oleico omega 9. El contenido de minerales en miligramos por cada 100 gramos, hierro 40, calcio 53, magnesio 186, potasio 1370, sodio 300 y fósforo 471 miligramos. Además contiene todas las vitaminas y varios antioxidantes. El biólogo japonés Yoshinori Osumi fue galardonado con el premio Nobel de Medicina 2016 por el descubrimiento del mecanismo para degradar y reciclar los componentes celulares que ya no le sirven a la célula. Se trata de un mecanismo que tienen todas las células de todas las especies para desintoxicarse continuamente. La célula puede destruir una parte de sus propios contenidos, aquellos que ya han cumplido con su función dentro de la célula. En su interior la célula forma una membrana alrededor de los desechos, los envuelve y queda como una vesícula o vacuola, la cual se traslada hasta el isosoma, llevándose a cabo en este organelo la desintegración o en su caso el reciclaje de las moléculas que puedan ser usadas nuevamente para la formación de nuevas macromoléculas como los aminoácidos. Yoshinori Osumi usó a las levaduras como modelo experimental en su laboratorio al cultivar levaduras mutadas que carecían de las enzimas que degradan las vacuolas con desechos. En pocas horas la levadura estaba llena de vacuolas sin degradar. Identificó los genes responsables del proceso de limpieza y desintoxicación continua a través del cual la célula se mantiene en funcionamiento e integrada a un tejido y órgano del cuerpo de cualquier especie animal. Además de eliminar y reciclar proteínas desgastadas o cualquier otro tipo de macromoléculas, este mecanismo de desintoxicación lo usa la célula para deshacerse de virus y bacterias. Además este proceso contribuye a la regeneración de los componentes celulares y puede proporcionar rápidamente energía al seccionar un polisacárido en las moléculas de glucosa u otros azúcares. Cuando el mecanismo de la autofagia comienza a dejar de funcionar se vincula a las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson. Ayuda a explicar enfermedades como la diabetes tipo 2, la osteoartritis, la artritis reumatoide, el cáncer y todas las demás enfermedades crónicas y degenerativas. Con el envejecimiento los procesos de desintoxicación o regeneración y reciclado de desechos comienza a dejar de funcionar y por lo tanto las células envejecen cuando se acumulan las proteínas defectuosas y otros desechos. Los descubrimientos de Ozumi dan validez al paradigma de la limpieza y regeneración continua dentro de cada célula a través del reciclado del contenido celular y la eliminación de los desechos lo cual abre la posibilidad de atrasar el envejecimiento así como prevenir las enfermedades crónicas y degenerativas las cuales son las principales causas de muerte de los humanos y lo más lamentable estas se presentan a edades cada vez más tempranas porque se equivoca en lo básico de la alimentación. Jonas Frisen del Instituto Karolinska de Suecia demostró una renovación constante del 90% de nuestro cuerpo. La piel se renueva cada 15 días, sangre cada 120 días, las mucosas cada 4 días, el hígado y el páncreas se renuevan cada 365 días, los huesos cada 10 años y el total de la musculatura cada 15 años. La renovación y regeneración de cada tejido y órgano depende del cumplimiento de las leyes de la naturaleza que rigen la vida de la especie humana. Primera ley, el ser humano es una especie herbívora, es totalmente falso que los humanos sean una especie omnívora, si así fuera viviríamos saludables comiendo lácteos, huevo y todo tipo de carnes, por esa razón la humana es la única especie que se enferma más del 90% de su población. Segunda ley, los humanos somos una especie nómada, diseñada para caminar o trotar 30 kilómetros en promedio cada día. Tercera ley, la especie humana está diseñada por la naturaleza como comedora de dieta cruda, viva, fresca y orgánica. Comer los alimentos como los ofrece la naturaleza. Cuarta ley, la homeóstasis. Todos los organismos vivos tenemos mecanismos internos de autocuración, cuando se proporcionan las condiciones naturales para ello. El simple hecho de regresar a una dieta de acuerdo al diseño biológico, los mecanismos homeostáticos comenzarán a tomar el control nuevamente, recuperando la salud. Esta característica biológica constituye la base filosófica del naturismo científico, conocido como naturopatía. También se le conoce como medicina del estilo de vida o medicina natural. En el programa universitario de plantas medicinales de Chapingo, bajo la dirección del maestro Erick Estrada, después de haberle dado seguimiento a más de 60 mil personas enfermas que decidieron cambiar su estilo de vida, principalmente a través de un cambio de dieta, se observó una mejoría de al menos el 90% en sus condiciones de salud. Primero, comenzó un proceso de desinflamación, el cual se midió a partir de la reducción de al menos dos tallas en 40 días, aún antes de bajar de peso, y comenzaron a recuperar su peso fisiológico, reduciendo de 1 a 3 kilos por semana. Segundo, la dieta vegetariana cruda aumentó la fertilidad, normalizó la producción de espermatozoides, al eliminar de la dieta las hormonas que clandestinamente se usan para producir leche, carne y huevo en la granja. Tercero, los enfermos de las articulaciones de inmediato comenzaron a notar una mejoría, al grado de que varias personas incapacitadas para caminar han comenzado a recuperar esta función. Cuarto, mujeres y hombres han notado cambios en la piel.